A propósito de vergüenza, esto ocurría en la zona de Santa Elena, departamento de Cordillera. Una concejal se encontraba acompañando la entrega de víveres de la Secretaría de Emergencia Nacional cuando repentinamente un grupo de mujeres comienza a agredirla de manera brutal. El contexto, aparentemente, ellas estaban supuestamente molestas por politizar, siempre según la denuncia, la entrega de estos víveres. Sin embargo, se produjo todo un escándalo, tirones de pelos, gritos, se arrastraron por el suelo y finalmente es la concejala quien realiza la denuncia sobre brutal agresión. Escuchemos ese momento que se vivía en horas de la mañana cuando era atacada la concejal Elena Cáceres, Paula Cáceres, digo bien, de esa zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, realmente vergonzoso, violento, agresivo, estas no son las formas de dirimir algunas diferencias, inclusive las políticas, teniendo en cuenta que con violencia solo se genera más violencia. La concejala adelantó que ya realizó la denuncia formal ante la dependencia policial ubicada en Santa Elena del Pudahue. ¡Suscríbete al canal!